Tasa de interés alta es una oportunidad de compra. Aquí te explico por qué. Tasa de interés alta, como están ahora en el mercado, estuvieron idénticas en el año 2000. Las tasas de interés en el año 81-82 estaban en 18%, 17%. ¿Qué pasa ahorita? La oferta de propiedades está igual, pero la demanda está menor. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no quieren comprar porque dicen que esa tasa de interés está muy alta y quizás los precios van a bajar. Señores, no va a pasar en Miami. Los precios están estables y lo que va a suceder es que ya el Banco Central está controlando la inflación porque ya lo dijo y en el año 2024 vienen cortes de tasas con total seguridad. ¿Y qué piensas que va a suceder en ese momento? Todas esas personas que estaban en la reja, como dicen, en el fence, como un dicho en Estados Unidos, van a comprar apenas esas tasas bajen, hacen presión y los precios suben. Ese precio de la casa que compraste nunca, jamás va a cambiar y seguro la compraste con un precio inclusive mejor o unas condiciones mejores porque las tasas estaban altas y había menos compradores. Pero esa tasa alta que te le tienes tanto miedo la puedes refinanciar en un futuro, la puedes cambiar.